Se cumple un año de que fue diagnosticado el primer caso de COVID-19 en el estado de Colima, un año difícil para la sociedad y para el gobierno, un año que cambió la manera de convivir, modificó hábitos laborales, de socialización, de higiene, de alimentación y de cuidarnos entre todos. Colima ya no es el mismo desde que llegó la pandemia. Se cumple el primer año de la detección del primer caso de COVID-19 en el estado de Colima. Este evento se presentó un día después de que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, hiciera la declaratoria de la pandemia mundial. Anteriormente, ya desde el 24 de enero del 2020, se había tenido la primera reunión del Comité Estatal de Seguridad y Salud, con el que se esbozaron las principales acciones de contención y vigilancia epidemiológica seguida. A la fecha, tal como se ha presentado, se trabaja el plan de acción, que incluye 10 acciones estratégicas principales, las cuales, según la fase de la pandemia y la fase de su desarrollo, se ha ido adaptado. El estado de Colima actuó con responsabilidad desde un principio. Implementó los filtros sanitarios en centrales de autobuses, aeropuertos y accesos carreteros. Se declaró por decreto la emergencia sanitaria. Fue diseñado un plan de reconversión hospitalaria. Se adquirió equipo médico. Se crearon el Comando COVID, el Comisionado de Bioseguridad, la Línea 800 de Salud, el micrositio saludcolima.gov.mx-coronavirus y la estrategia ABCDE contra el COVID-19. Las semanas 33 y 34 del año 2020, es decir, del 9 al 15 y del 16 al 22 de agosto, han sido los días en los cuales se han registrado el mayor número de casos por fecha de inicio de síntoma, al contabilizar 470 en la primera y 451 en la segunda. 127 pacientes han sido diagnosticados en otros estados. Por género, el 52% han sido hombres y el 48% han sido mujeres quienes han sido positivos al virus. En números representan 5,206 y 4,899 respectivamente. A lo largo del año, se han presentado 19 síntomas comunes en pacientes con COVID-19. El síntoma que más se ha presentado es el dolor de cabeza, detectado en el 85.6%. Desde que inició la contingencia, se han estudiado 20,893 personas. Se han registrado 10,735 casos negativos, 10,105 casos positivos, 1,183 muertes y 53 casos pendientes por confirmar. Pero no todos son cifras. Hay una vacuna que da esperanzas a la población. La secretaria de Salud, Leticia Delgado Carrillo, informó que llegaron 4,875 vacunas más del laboratorio Pfizer que se aplicarán los próximos días en las zonas urbanas de Tecomán y Cuauhtémoc. Para completar la población de 60 y más años que está pendiente en el municipio de Tecomán, habrá cuatro puestos de vacunación para la zona urbana del municipio. En el bachillerato número 20 de la Universidad de Colima, Cancha Techada de la Colonia Floresta 1, Parque González Lugo y la Cancha Techada de la Colonia Santa Elena. Y en el municipio de Cuauhtémoc, el puesto de vacunación estará en el Casino Municipal para concluir la vacunación de las colonias del Centro, Tuspita, La Higuera, Toreo, Cariño, Los Monos, El Tierno, Sagrado Corazón, San Jerónimo y El Ras. Los horarios de los puestos de vacunación son de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Hay que llevar la credencial del INE, agua para hidratarse, ropa con manga corta, llevar cubrebocas e ir alimentados. Noticias 12.1, Marcos Rivera.